Muchas gracias, señor Presidente. Yo creo que este proyecto tiene una connotación muy importante y es que fue un proyecto que salió consensuado prácticamente de la Comisión Tercera. Hay que dejar varias cosas en claro. Una cuenta bancaria que se abre y sobre todo una cuenta corriente es una cuenta que tiene una rentabilidad baja. Es una cuenta que puede estar rentando el 1%. Es decir, su rentabilidad está por debajo de la inflación. Eso quiere decir que al tener esa plata en esa cuenta en el tiempo los recursos pierden poder adquisitivo. Quien deja abandonada esa cuenta no la pierde porque los recursos los puede reclamar en cualquier momento con la rentabilidad que firmó en el acuerdo bancario cuando hizo su depósito. Pero esas cuentas abandonadas y su sumatoria son un gran negocio para el sector financiero porque se están financiando por debajo de la inflación y la están prestando al 16, al 17, al 11, al 12 y se ganan el mayor margen o 26 en algunos casos de consumo. Senador Nami tiene razón. Entonces tienen un enorme margen. ¿Cuál es la discusión? Senador Nami, ya que usted me levanta el tema. Esa plata, si se toma hoy por los bancos, pues es muy rentable y el proyecto como lo presentó el senador Liscano y el senador Cristo planteaban que esos recursos en lugar de dejárselos a la banca los pudiéramos destinar a obras, a proyectos de alcance nacional. La primera propuesta que venía era para que los recursos fueran a gasto, gasto en educación. Entonces, ahí sí, si la plata se lleva a un gasto senador Ángel Custodio se convierte contablemente primero en una confiscación y segundo, se convierte en una deuda contingente. Razón por la cual se planteó que esa plata fuera destinada a instrumentos financieros de la mayor rentabilidad para mantener la responsabilidad con el manejo de los recursos. Y ahí se planteó que los instrumentos financieros de mayor rentabilidad hoy, desde el punto de vista de la oferta de instrumentos financieros del Estado estaba en la financiera de desarrollo nacional para proyectos de infraestructura. Ahora, ¿será que eso le quita recursos de educación? No, porque como ya van a tener esos recursos de apalancamiento van a liberar también recursos en el presupuesto que se pueden redireccionar para aquellas áreas que también son prioritarias en materia de gasto social como es el caso de educación. Entonces, lo que se hizo acá fue buscar un instrumento líquido, efectivo, con buena rentabilidad que no fuera un despojo que mantuviera la liquidez del recurso cuando fuera solicitado por el cuentaviente y que liberara también recursos para el tema de educación que reclama la senadora Claudia López acertadamente. Entonces, creo que ese es el foco de la discusión, presidente y quisiera plantear lo siguiente el senador Benedetti habla de instrumentos financieros para el post-conflicto ¿Cuáles? Díganos cuáles son ¿Qué rentabilidad tienen? ¿En qué áreas están? Lo que está acá ya es real y ya produce rentabilidad. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias.